Buen día Germán, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? ¿todo bien? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un poco de pejerre, ahora a la mañana y después del mediodía seguro le haremos a la tarucha un rato. A ver si se calienta un poquito el agua, la temperatura y metemos en una tarucha también. Un día me parece que es ideal, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Vamos para el lado de Tablilla o nos guiamos acá en Chichi? Vamos a ir a probar la de Tablilla. Bueno, dale. Dale. Bueno. Buen pescado, metiste, ¿eh? Adoló. Subi loma. Te dio revancha, te había picado. Buen pescado, mirá cómo se dobla la cañita. Ah, ¿esa qué es? ¿una de cuatro tramos? Tres tramos. Cuatro gramos. Para el rotativo está esa, ¿eh? Nietzsche a la boceta. Ah, mirá. Esa está para rotativo, ¿eh? Linda acá. Buen pescado parece, ¿no? No, pero parece que sí. Sí. Justamente. Ah, lo cuento. Mirá qué pescadas. Qué gordo que está. Uy, te lo busco al pecho. Este quedó muy arriba. El de relo. Ah, está bien. Es como más real, ¿no? Sí. ¿Se ve? Bien abajo, ¿eh? Se metió todo. La del medio, ¿eh? Mirá, mirá. Están peleadores, ¿eh? Qué lindo pescadito, ¿eh? Bien, Germán. Buena pesca, ¿eh? La arrancamos bien. Para, voy a sacar una fotito, ¿eh? Hacerle más acá. Lo que no se ve bien es el pescado. ¿Por qué no lo agarrás de la boca? ¿Qué fue? No, si está ahí abajo. No, despacito. No te lo puré. Dejá lo que juegue. Mirá, tiene corita negra, este. Mirá, corita negra tiene. No, no, subilo. Así salió vos también. Para agarrar el pescado. No, así. Que no se vean los dedos. Pará, boludo. Dejáse ahí. Pará, pará, pará. 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 Me parece que aparecieron las boyas, ¿no? Sí. Cambiar la de color se ven, ¿eh? Sí. Que apareció el pescador. Estaba como el banco de suplente. Mirá que lindo como pelea, che. Y no te querían poner tapa la primera vos, eh. Qué pescado. Todo bueno, loco. Muy bien. Cambió la línea de camino, ¿eh? Epa. Epa, vamos. Epa, vamos. Se voló la mierda, ¿eh? Epa. Se voló la línea de camino. La rusa tractor. La de avivarito le metió. Veo como empezado, ¿eh? Está bien enredado. No aseguraste, tenés... Este le está. ¿Eh? No se puede. pero me parece que había dos o uno se fue no se me parece que tenes la bigotera otro o no? se fue, se enredó, no se que paso fue lenta eh? no se donde la pagaron, estaba el pico viste? yo no veía tu boya, pero veía que se iba a hilo mirá se fue ahi, no importa, en el ultimo cabezazo se fue ah ese viene pinchado eh? este si pescado viene ese corta, dejalo ahi si si muy guay ahi excelente peleador eh? a verlo vamos automátile vamos vamos Ahí va, muy bien Sigue la fiesta Muy bien, los dos, los dos con piques Vamos, explotó esto Activó, eh Uno, y ahí viene el otro Pescadito, eh, de la boca No, estamos pescando Ahora te he cambiado de bolla, mirá Tiene dos piques, dos, dos piques, no Qué bueno, qué festival es eso, hermano Las dos bollitas de acá, mirá Esa Uy, explotó el agua Qué pescado Mirá, dale, botote Ahí está, mirá, uy, dóblete, dóblete No, qué locura No, es una fiesta esto, hermano Es una fiesta, mirá lo que es esto ¿Lo esperó? ¿Se te fue uno? Tenías dos Pónganse los dos ahí, hermano Mirá qué pescado que metiste No, monstruo, monstruo Te felicito, hermano Mirá lo que tenía Ponete, ponete Vamos a ver la foto ¿Qué es ese pescado? Qué malo No, no, a ver lo que era Vamos a ver No tenía razón, eh Tenía de los bollitas No sé No sé